Buenas tardes, soy Miguel Ángel Navarro Crego, investigador de la Fundación Gustavo Bueno, y estamos aquí para presentar un libro que hemos recientemente sacado a través de la editorial EDAD, titulado El violento faroés y sus armas, historia negra, leyenda rosa. Este libro hay que explicar un poquitín cómo surge, ¿no? Este libro surge como un encargo del señor Fossati, director de dicha editorial, a raíz de una conferencia mía de hace dos años en la Fundación, que se titula igual, y que por suerte, pues una vez subida a YouTube, ha tenido un éxito tremendo, sobre todo en los países de habla española, de habla hispana, es decir, de Río Grande para abajo. En la medida en la que yo en esa conferencia, igual que en el libro que ahora voy a presentar, hago una crítica del imperio estadounidense en su formación, es decir, estudio cómo se forman los Estados Unidos en el periodo, primero colonial, cuando son colonias de Gran Bretaña, y después en el periodo que va, sobre todo, de 1790 hasta 1890. De 1890 no paso, porque entonces ya entraríamos en la historia del presente, que es la historia del siglo XX. Habría que explicar varias cosas. Bueno, yo este libro lo escribí con una intención filosófica. Lo que sucede es que, bueno, la editorial, al final, pues en el proceso de edición, de corrección de pruebas y de maquetación, pues me hizo una serie de propuestas de corrección del libro, para que fuera menos erudito, y para que fuera más accesible, o lo que entienden los editores, pues más divulgativo. Lo cual, pues supuso rebajar ciertos tonos, no muchos, porque yo he puesto en las notas, evidentemente, toda la estructura filosófica que permite sostener, por un lado, las tesis que yo ya anuncio, tanto en el prólogo como en la introducción, y después ya corroboro, después de los 12 capítulos que consta el libro, en el epílogo, o sea, que en el fondo son 14 capítulos, 12 temáticos, y 14 si contamos la introducción y el epílogo. Entonces, este libro, evidentemente, tiene la influencia filológica de lo que yo estudié en la facultad, con el filólogo Santiago González Escudero, con el que yo hice la tesis, For y el sargento negro como mito, pero sobre todo tiene la influencia metodológica, filosófica, en ejercicio, más que en representación, porque tuve que hacer esas concesiones divulgativas, insisto, del materialismo filosófico de Gustavo Bueno en cuestiones como filosofía de la historia y filosofía de la mitología y filosofía de la guerra, en esos tres niveles. Entonces, mi libro se pensó, y así lo aceptó y le pareció muy bien al editor, se pensó para que cada capítulo tuviera tres partes. Una parte histórica, que viene a ser el 70-75% de cada capítulo, un 12,5% de estudio exhaustivo de las armas de cada época, porque en el fondo mi libro es un estudio sobre la violencia, cómo se constituye Estados Unidos como nación violenta, como imperio violento, y otro 12,5% referido a ese género cinematográfico que es el western, donde se vuelca una mitología, una verdadera mitología, lo cual no quiere decir que por ser verdadera mitología, sea mitología verdadera, puesto que muchas películas blanquean o amarillean o endulzan, vamos a decirlo así, la negra intrahistoria de los Estados Unidos a lo largo de todo el siglo XIX y prácticamente desde su independencia. Y, como explicamos, con este libro, pues, de alguna manera conformamos una trilogía, puesto que yo ya había estudiado las relaciones entre historia y mitología, y intrahistoria y mitología en For y el sargento negro como mito, que lo publiqué también aquí en Oviedo, y, sobre todo, estudiamos la relación que hay entre el western y la teoría del mito, sobre todo desde la perspectiva de la doctrina de la esencia procesual, de tradición plotiniana, en el western y la poética, donde, sobre todo, analizamos la película El renacido, de Iñárritu, por la que fue oscarizada Leonardo DiCaprio. Entonces, aquí ya lo que nos proponemos es escribir un libro de historia, pero sin olvidar la relación entre intrahistoria y mitología, precisamente para explicar eso, que hay, a veces, que una nación no puede existir, ni puede conformarse como nación imperial sin generar su propia mitología, que es una verdadera mitología, aunque esa mitología, en muchos casos, sobre todo en ciertas películas, sean mitos totalmente claroscuros, cuando no confusionarios, cuando no absolutamente o totalmente falsos. Pero que sin esa falsedad no se entiende la propia conformación política de la nación estadounidense, y más, sobre todo, cuando se constituye como bloque hegemónico tras la Segunda Guerra Mundial, y tiene como enemigo en la Guerra Fría al otro bloque, al bloque soviético. Entonces, yo empiezo estudiando la América colonial, y parto de un principio que está ya en la propia obra de John Ford, y que está concretamente en El hombre que mató a Liberty Valance, donde dice que cuando los hechos se convierten en leyenda, le dice el periodista que entrevista al senador Stoddard, pues, en el oeste, cuando los hechos se convierten en leyenda, lo que se imprime, por supuesto, es la leyenda. Los hechos que sean verdaderos o falsos, poco importa. Entonces, nosotros lo que pretendemos es, por un lado, para aquellos que todavía en España siguen defendiendo la leyenda negra anti-española, mostrar apagógicamente un contraejemplo, que todo imperio tiene su leyenda, y que Estados Unidos tiene una historia, y sobre todo una intrahistoria, muchísimo más negra que la de la España del siglo de oro. O sea, en España hay muchos libros sobre, pues, no sé, ahora ya hay muchos libros sobre los tercios de Flandes, sobre Blas de Lezo, sobre Bernardo de Galvez, al que yo le dedico un capítulo, sin embargo, nosotros lo que vamos a mostrar es los detalles más, digamos, más concretos de esa intrahistoria, que vulgarmente se conoce con el lenguaje mitológico como la conquista del oeste o la conquista del far west. Por ejemplo, yo empiezo citando lo importante que fue en la América colonial la gran labor civilizadora de España. Cito, pues, al padre Quino, por supuesto, a Farré Junípero Serra, como mucho antes de que los americanos celebrasen el famoso Día de Acción de Gracias, los llamados Pilgrim Fathers, pues ya muchos años antes, 70 años antes, pues ya se había celebrado un Día de Acción de Gracias en territorios que son ahora Norteamérica y precisamente, pues, por exploradores españoles, ¿no? Y ahí cito a todos los grandes exploradores españoles, desde Pedro Menéndez de Vilés, pasando por Oñate, por Coronado, por su lugar teniente Cárdenas, que es el que primero ve el Cañón de Colorado, pero lo importante aquí, desde el punto de vista filosófico, es que yo articulo todo mi discurso filosófico e histórico en torno a tres grandes ideas, que son las que movilizan toda la intrahistoria y toda la historia, siempre en clave calvinista, siempre en clave protestante, de la formación de los Estados Unidos. Estas tres grandes ideas son la de frontera móvil, tal como la entendía el gran historiador Frederick Jackson Turner a principios del siglo XX, o sea, justo ahora, hace 100 años, la doctrina Monroe y la doctrina del destino manifiesto, que se desarrolló, sobre todo, a través del periodismo y que llegó a todas las clases populares de los famélicos, que huyendo de Europa, huyendo de la revolución industrial europea, pues, iban allí a intentar sobrevivir. Es decir, que en vez de hacer la revolución socialista en Europa, como pretendía Marx, emigraban con lo opuesto, o sea, con harapos, a Norteamérica, para allí intentar sobrevivir, aplicando, evidentemente, la ley del más fuerte. Y entonces, estas tres grandes ideas fuerza, repito, frontera móvil, doctrina Monroe y destino manifiesto, se vertebran a través de dos conceptos, que son el de pionero y colono. Nosotros, desde el materialismo filosófico, distinguimos entre ideas y conceptos. Las ideas siempre tienen un formato filosófico, los conceptos siempre pertenecen a campos categoriales, por ejemplo, en este caso, a la etnología, a la etnohistoria y a la historia fenoménica, que siempre trabaja con reliquias y con relatos. Entonces, hay una Norteamérica colonial donde la presencia de España es importantísima, como lo propiamente reconoce Carrie Gibson en su libro El Norte. Hay una herencia española que ya la reconocía el propio JFK, por ejemplo, el propio Obama, también tiene en cuenta esa importancia de España, sobre todo en lo que fue el sudoeste, lo que ahora es, lo que ahora, bueno, lo que es, desde hace 100 años, el estado de Arizona, Nuevo México, parte de Colorado, por supuesto, Texas, lo que es Nevada, el sur de Utah y, sobre todo, California. Pero también, todo lo que fue la helvisiana, que pasó de ser francesa, española, francesa y después, por último, americana, porque Napoleón vendió lo que no era de él. Era, por supuesto, en aquellos tiempos, pues, de Carlos IV y después de Fernando VII. Entonces, a partir de ahí, vamos analizando todos los hechos concretos, muy minuciosamente, que van constituyendo esa interhistoria, que es la interhistoria de los Estados Unidos. Por ejemplo, si uno compara la realidad histórica de lo que fue la llegada de los primeros barcos mandados por Sir Walter Raleigh con una película como El Nuevo Mundo de Terrence Malick, pues, vemos que hay una diferencia abismal. Los padres peregrinos fueron bien acogidos, pero ya, dos o tres años más tarde, como los indios Pequot veían que avanzaban y que no respetaban lo que prometían, y hablamos de individuos puritanos que incluso se sentían mal con la iglesia anglicana y que llegaban allí porque pensaban que allí iban a hacer la nueva Jerusalén basada en la relectura, sin ningún tipo de teología del Antiguo Testamento. Se sentían en el pueblo elegido. Bueno, esa gente que se sentía en el pueblo elegido, como los indios veían que avanzaban un kilómetro y otro y otro, a los dos o tres años hubo una serie de indios que se revolvieron, mataron cinco hombres y dos mujeres y evidentemente esos peregrinos no tuvieron ningún empacho en aliarse con otras tribus y en una batalla pues encerrar a un poblado y matar y quemar a 500 indios. Es decir, que evidentemente la historia de Estados Unidos es la historia del exterminio, primero por los protestantes que llegaban desde, sobre todo, desde Gran Bretaña. Fueran ingleses, fueran galeses, fueran escoceses, pero ya, sobre todo ingleses y después de lo que fue Estados Unidos, cuando se independiza totalmente de Gran Bretaña. Y ahí nosotros defendemos bien la tesis de Marcelo Gullo de que la guerra de la independencia es más que nada una guerra de semi-independencia. Los colonos no quieren pagar las tasas de impuestos que además se les imponían porque como para ganar a los franceses en la guerra de los siete años y concretamente en la guerra franco-india de 1755 a 1761, pues evidentemente aquí encargaron económicamente esos costos al populacho. El populacho se revuelve, hay una revolución, pero ideológicamente, moralmente, no hay un cambio estructural. Es decir, Estados Unidos hereda la tradición calvinista, hereda la tradición de Locke, hereda la tradición de Adam Smith, según la cual ser un ser humano es ser propietario. Ser civilizado es ser propietario, es trabajar en posiciones agrícolas y entonces la idea de alma de tradición católica no está presente por ningún lado, lo cual hace que entiendan que los indios son salvajes asimilables al resto de la fauna y de la flora. Y eso está incluso en las propias palabras de muchos presidentes de Estados Unidos, empezando por George Washington. Muchos de ellos además tenían esclavos negros sin ningún tipo de empacho. Entonces, eso es lo primero que hay que decir. Yo utilizo la clasificación que hoy día hizo Morgan y Taylor entre salvajismo inferior, medio y superior, y evidentemente todas las tribus de Norteamérica, salvo algunas que cultivaban el maíz, eran cazadoras recolectoras. Entonces, analizo toda la serie de guerras que va habiendo en la etapa colonial y por otro lado la realidad de la América Hispana donde se crean universidades, se crean hospitales, evidentemente esto no quiere decir que no haya conflictos, que no haya guerras, porque las hay, hay conflictos, pero España tiene una vocación integradora, cristianizadora, asimiladora, de ahí la tesis de Levin, de que España nunca tuvo colonias, todavía ahí se equivoca a Carrie Gibson en estos tiempos, eran virreinatos, pero no colonias, cuidado, y había mestizaje, justamente la esencia del pensamiento protestante se basa en despreciar todo lo hispano, ¿por qué? Pues precisamente porque la esencia del hispano es el mestizaje, como los protestantes abominan del mestizaje, ven a todo lo español y a todo lo hispano como inferior, y eso se va a ver claramente a partir de la firma del tratado de Guadalupe y Hidalgo, donde los mexicanos van a ser prácticamente asimilados a los indios y también van a ser prácticamente exterminados o expulsados, si es que quieren sobrevivir, perdiendo todo tipo de posesiones, entre ellos los millones de vacas que tenían en Texas y que eran de origen español, porque era la raza retinta del Guadalquivir que allí habían llevado los primeros colonizadores o exploradores o conquistadores españoles, y yo analizo una serie de fases claves en esa interhistoria, por un lado la guerra de la independencia, donde ya muestro cómo surge el mito del rifle de Pensilvania, como un tirador mata a Simon Fraschen, un tirador de la compañía Daniel Morgan, Timothy Murphy, a una gran distancia, 200-300 metros, con un rifle que surge por evolución de los rifles de caza, en alemán Jägger, alemanes, los colonos alemanes del Palatinado se asientan en los primeros digamos condados de Pensilvania y ahí empieza a surgir una mitología, que es una verdadera mitología, claro, pero una mitología que sirve para dar señas de identidad, por ejemplo, surge el mito del francotirador, que es capaz de matar a un casaca roja, a un general británico, pues no siguiendo las técnicas de la guerra europea, sino siguiendo las técnicas de la guerra propia de guerrillas, que es la que usaban los indios, pues evidentemente los americanos para ganar utilizan todo tipo de estrategias, uno de los mitos que surge pues es el mito del rifle, del hombre que es capaz con un rifle rayado de origen centroeuropeo, creo que evoluciona allí con su propia técnica, el rifle de Pensilvania y que se hace en forjas artesanales pues de matar a gran distancia a generales norteamericanos, estos británicos, después por ejemplo estudio, no solamente cómo surge ese mito sino cómo queda representado pues eso, en películas como Revolution de Hugh Hudson, por supuesto el último moicano, la última versión, la de Michael Mann y sobre todo la película El patriota, que es una película tremendamente violenta y tremendamente falsaria porque el personaje que hace Mel Gibson no tiene esclavos, cuando en la zona en la que vive él todos tenían esclavos y además aparece un esclavo como parte del ejército revolucionario cuando Washington decía que no se podía consentir que los esclavos formaran parte del ejército de liberación porque se los consideraba como individuos inferiores que manchaban el buen nombre de lo que iba a ser la futura nación estadounidense, con lo cual el cine construye verdaderos mitos pero mitos totalmente falsos y oscurantistas, ¿para qué? Pues evidentemente para vertebrar eso que llamamos en términos aristotélicos la eutaxia, es decir, el buen funcionamiento de los Estados Unidos hoy puesto que los mitos nos sirven no para explicar el pasado sino para interpretar y dar sentido al presente igual que la historia no sirve para explicar el pasado sino para entender el presente sea el de Estados Unidos o el de España evidentemente dedicamos otro capítulo a toda la expedición de Logo y Ciclar cuando Napoleón nos arrebata la Luisiana y la vende por cuatro perras dicho coloquialmente al presidente de Estados Unidos y entonces pues claro el presidente de Estados Unidos en 1823 queda alucinado como es posible hacerse con un territorio que era muchísimo más grande de lo que eran las iniciales 13 colonias que eran muy débiles al principio y Estados Unidos durante mucho tiempo tiene un gran miedo a que Gran Bretaña vuelve a apoderarse de sus territorios entonces hay una constante dialéctica de Estados entre esas 13 colonias que primero son confederadas después se federan porque ven que federadas son más fuertes para intentar por un lado frenar la expansión española que estaba en el sur y sobre todo frenar la expansión británica que estaba en el norte es decir lo que ahora es Canadá puesto que los ingleses habían expulsado a los franceses de lo que hoy día son los territorios que llamamos Canadá y evidentemente la compra de la Luisiana supuso que una gran cantidad de territorio inexplorado porque era territorio inexplorado aunque los Pierre de la Vérendry y sus hijos ya habían andado por allí mil cincuenta años antes y algunos españoles en el siglo XVII eran territorio inexplorado pero que evidentemente estaba habitado por tribus ahora bien para el pensamiento calvinista aquellas tribus pues evidentemente no contaban no había que cristianizarlas ni colonizarlas en lo que entendemos por cristianización y colonización dentro de una teología cristiana como la que se dio en la escuela de Salamanca y más aún después de las reformas que vinieron cuando se accede a la polémica famosa de Salamanca donde se confrontan las tesis de las casas con las de Sepúlveda y se hacen las reformas pertinentes precisamente para que no haya abusos y haya una verdadera integración es decir se construya un auténtico imperio generador que es la esencia de la monarquía hispánica todo lo contrario de lo que hará Estados Unidos que es ir dejando que lleguen nuevas oleadas de inmigrantes y firmar tratados engañosos donde se les miente a los indios donde se engaña a los indios y en cuanto aparece algo nuevo que acodiciar se les va expulsando cada vez más hacia el oeste y a última hora a partir de 1865 simplemente se hace una limpieza étnica es decir se aplica la solución final por decirlo con un lenguaje hilderiano pero real la solución final es el exterminio entonces estudiamos por ejemplo la época de los montañeses todo lo que supuso el tráfico de pieles que fue el petróleo de principios del siglo XIX ese periodo que va de 1800 a 1830 estudiamos las primeras guerras indias la importancia que tuvieron algunos líderes indios que tuvieron una gran clarividencia porque veían que cada vez llegaban más inmigrantes y que la frontera cada vez iba hacia más al oeste y que les arrinconaban cada vez más excluye el caso de Tecunché líder de los Xionis y su hermano Tecwatawa el caso del con negro el caso de las guerras seminolas y su líder traicionado hostiola hubo nada menos que tres guerras seminolas y la política que va a aplicar Andrew Jackson que es la de la deportación la deportación más allá del Mississippi porque en aquel momento lo que se trataba era de controlar la frontera del Mississippi para evitar que los británicos penetraran por el Mississippi y digamos hicieran desaparecer los Estados Unidos entonces hay una auténtica dialéctica de imperios con constantes estrategias de engaño de simulación los grandes periodos como digo son las tribus indias las llamadas cinco naciones civilizadas porque intentaron asimilarse lo más posible a la cultura glosajona que fueron las cinco tribus los chocatáos los chicasahuas los cheroquis los crics y los seminolas fueron expulsados 1500 millas a la otra parte del Mississippi con lo opuesto murieron miles y miles de mujeres y niños fue una auténtica deportación andando y con lo opuesto y fue una auténtica masacre llamaríamos claramente un genocidio y Andrew Jackson y después otros todos los demás todos los demás presidentes por ejemplo el presidente Polk siguieron esa misma política deportación a territorios estériles o a territorios que todavía no eran necesarios porque todavía no había suficientes inmigrantes llegados de Europa como cada vez llegan más emigrados de Europa esa frontera cada vez está más al oeste por eso se habla mitológicamente del lejano far west claro hubo un momento en que el lejano far west estaba en los apalaches después en el valle del Ohio después en el Mississippi más tarde en el Missouri después en las grandes praderas de Kansas después en las rocosas y a última hora ya cuando California pasa a ser pasa de ser España a ser Estados Unidos en 1850 pues evidentemente los indios quedan totalmente copados embolsados y se va produciendo lentamente un claro y premeritado exterminio y esto es lo que estudiamos en este libro pero de una manera muy detallada por ejemplo dedicamos partes muy importantes a cómo la tecnología va influyendo por ejemplo lo importante que fue la revolución del revólver los primeros modelos el Cole Patterson que ya utilizaron los primeros policías de Texas los Rangers de Texas el Cole Walker que papel jugó por ejemplo en la guerra contra México en 1845 o sea México estaba muy mal armado era una nación paupérrima era una nación que había comprado de saldo armas que le sobraban a los británicos porque así los británicos a través de la masonería podían controlar México y a través del control de México podían controlar que no se expandiera más rápidamente Estados Unidos pero México desde que se independizó de España fue una nación fallida dividida internamente con diferentes dictadores que daban golpes de mano con luchas entre federalistas y unionistas y evidentemente todos conocemos cómo se eleva a la mitología pues sí lo que fue una victoria vamos a llamarlo entre comillas pírrica que fue la victoria del Álamo el Álamo era una auténtica misión española claro ahí había ciento y poco tejanos que querían la independencia y evidentemente Santana iba con muchos más soldados y los venció no iba con 5.000 soldados como dice la mitología que pone en práctica John Wayne en la película el Álamo de 1860 que es una película jageográfica precisamente en la época del macartismo porque John Wayne tenía el complejo de que no había participado en la segunda guerra mundial pero evidentemente es una película que falsea absolutamente la realidad porque México fue tan ingenua que dejó entrar a muchos hombres de Kentucky y Tennessee con la condición de que se hicieran católicos ni se hicieron católicos ni dejaron de tener esclavos traicionaron su fidelidad y después para encima se rebelaron o sea que esto también sirve de aviso para navegantes para aquellos políticos que dicen que en cualquier nación puede entrar cualquiera porque más que ver lo que está pasando ahora en Francia entonces estudiamos muy bien toda esa evolución de los revólveres y las grandes rutas económicas las grandes rutas de inmigración la ruta de Santa Fe que fue una ruta comercial entre el viejo México y los nuevos Estados Unidos claro México cambiaba materias primas del sector primario y la ganancia de Estados Unidos evidentemente por cada vamos a decirlo coloquialmente por cada euro si habláramos en terminología de hoy día o por cada dólar que ganaba México Estados Unidos sacaba 20 es decir que Estados Unidos se enriquecía vendiendo manufacturas industriales a un México tan empobrecido que lo único que podía vender era lana ganado etcétera etcétera y estudiamos también la ruta de Oregon y California fueron las grandes rutas de inmigración que tantas veces hemos visto bueno pues las hemos visto muchas veces en grandes películas y evidentemente esas rutas estaban llenas de sacrificio y de solidaridad entre los colonos porque evidentemente nosotros no negamos que siempre hay una dialéctica entre colaboración solidaridad entre los que lo están pasando mal o en este caso entre los emigrantes y violencia Estados Unidos esa dialéctica entre solidaridad y violencia es constante sobre todo en un proceso de formación porque están entrando en unos territorios que son eso territorios que habían pertenecido a la corona española que hasta el día antes habían pertenecido digo coloquialmente hasta el día antes hasta hace muy poco antes habían pertenecido a México y que en ese momento van a colonizar personas que llegan a Estados Unidos pero que no están en Estados Unidos están en territorios que son prácticamente tierra de nadie por eso en Estados Unidos se distingue entre estado y territorio a la gente cuando llega allí se le dice bueno cuando tengáis suficiente población pues elegís a vuestros representantes y vemos si os admitimos como estados con jueces y demás claro donde no hay ley pues la única ley que hay es la ley de más fuerte la ley de Lynch pues el que la hace la paga pues si alguien robaba un caballo que era algo muy importante en una época donde ir a pie era estar condenado a muerte puesto que entre un pozo de agua salubre y otro pozo de agua salubre podía haber 100 millas con lo cual estábamos condenados a morir de sed pues a ese individuo la comunidad lo colgaba sin ningún tipo de miramiento o sea la ley de Lynch existió en Estados Unidos hasta finales del siglo XIX incluso principios del siglo XX es decir una comunidad que tiene que vivir sobre la marcha donde no hay jueces formales donde no hay poder ejecutivo normal donde no hay poder legislativo pues evidentemente actúa como juez jurado y verdugo juez jurado y verdugo entonces estudiamos lo difícil que fue la conquista de California sobre todo la llegada allí de personajes importantísimos como John Suter que era un suizo que emigró allí muy joven porque estaba arruinado abandonando la familia montó allí su propio imperio ganadero al principio juró fidelidad a México pero lo que fue fue un espía a favor de Estados Unidos cuando llegó allí la expedición de Freeman capitaneada por el explorador y cazador Kit Carson pues evidentemente filtró toda la información que pudo y Freeman muy hábilmente generó un casus belli para decir ahora ya tenemos motivos para declarar la guerra a México porque lo que se dieron cuenta es que México era una nación muy muy débil y que en esas zonas tan alejadas como California donde después surgen ciudades pues como ya sabemos Los Ángeles San Francisco y demás bueno antes eran poblados como hierbabuena eran pequeñas aldeas españolas pues al ser tan débil vieron aquí no hay no hay resistencia bélica nos lo podemos apropiar de eso ya se había dado cuenta un explorador americano Zebulun Pike en 1810 que había sido hecho precisamente prisionero por los españoles de que los dominios españoles apenas tenían guarniciones y que militarmente desde la capa cortical eran tremendamente débiles yo siempre digo que el imperio español murió fruto de su grandeza y de que no tenían suficiente poder militar para controlar esos vastos territorios sobre el papel eran de España eran capa basal de España pero en la práctica eran de el que fuera más fuerte y quien lo ocupara entonces toda la política americana estuvo siempre dedicada a buscar casos belli para justificar invasiones y guerras invasiones y guerras y militarmente evidentemente Estados Unidos desarrolló un potencial tecnológico importantísimo porque en los estados del norte rápidamente se desarrolla la primera y prácticamente a la vez segunda revolución industrial que es la revolución industrial del acero pues ahí están hombres como Samuel Cole o después Oliver Winchester que van a hacer grandes aportaciones en la tecnología armamentística por supuesto Smith & Wilson la dinastía de Elifalette Remington y todos sus hijos y evidentemente México no tiene no había sido pues eso un virreinato pero no tiene iniciativa propia en materia de ciencia y tecnología y Estados Unidos sí y entonces se demuestra ya en la conquista del oeste quien tiene ciencia y tecnología puede aunque sea lentamente pues en 90 años hacerse con todo un territorio que es el que hoy día conforma los Estados Unidos estudiamos también por supuesto la fiebre del oro que fue una auténtica locura puesto que emigraron de toda Europa o sea judíos cristianos hasta de Rumanía de Hungría sobre todo de la Europa del norte o sea suecos noruegos finlandeses hasta que California se convirtió en un auténtico caos había ciudades que eran auténticos eran ciudades caóticas hechas con tiendas de campaña después se quemaban y las hacían de madera y poco a poco iba creciendo aquello de una manera vertiginosa no había mujeres con lo cual uno de los principales negocios era la prostitución y la trata de blancas porque en California entre el año 48 y 55 que es cuando duraba de fiebre del oro pues había de 20 a 30 hombres por mujer con lo cual se arrataban chicas chavalas jovencitas de Europa se las metían en barcos en sacos y se las llevaba allí a obligarse a prostituirse en condiciones que las llevaban a la mortandad prácticamente rapidísima por bueno por el ejercicio digamos de la prostitución ¿no? y qué armas van haciéndose ya importantes en manos de los mineros yo estudié el Col Pocket 1849 los modelos Col Dragoon pensados para la caballería que eran la tecnología más puntera entre 1848 y 1860 como el Col Navy que es el primer revólver digamos de peso ligero puesto que pesa 1.100 gramos ya se extiende rapidísimamente y estuvo en fabricación entre 1851 y 1873 analizo muy bien cómo se cargan las armas de avancarga que son aquellas que llevan a polvo resuelta y se cargan por la boca frente a las armas de retrocarga que surgen a partir de 1865 analizo también por qué todas las películas son falsarias porque en muchas películas donde la acción es de 1850 pues aparecen armas que se inventaron en 1880 ese tipo de errores los tienes en todas las películas incluso en las mejores películas de John Ford y Howard Hawks o sea era una tónica general de Hollywood mitificar el Peacemaker el Col Army Single Action modelo 1873 y el Winchester modelo 1873 pero en una película de Michael Curtis por ejemplo del año 61 como Los Comancheros cuya acción se centra en 1848 aparece un arma de 1873 es decir esos digamos anacronismos en las películas pues eso nos dicen que es una verdadera mitología pero que es una mitología totalmente falsaria y blanqueadora por eso hablamos en el título del libro de historia negra y leyenda rosa o por lo menos si no es rosa leyenda blanca estudiamos también los conflictos en la frontera puesto que llega un momento en que en Estados Unidos se plantean de una manera ya enconada dos conceptos totalmente distintos de democracia la democracia agraria que era la que precursaba Andrew Jackson pero con la incorporación de la revolución industrial y la democracia de los grandes aristócratas de origen irlandés y escocés que son esclavistas porque entienden que los esclavos son subhumanos y es lo que ellos llaman la institución peculiar y evidentemente los estados que están al sur de la línea que delimitaron Mason y Dixon que fueron dos agrimensores no están dispuestos a que los estados del norte por el mero hecho de ser industriales les cambien su ideología y entonces surgen unos conflictos tremendos entre abolicionistas y esclavistas en la frontera de Kansas donde surge la figura de lo que llamaríamos el outlaw el forajido el desesperado o sea el individuo que vive de matar el bad man yo de hecho en la introducción de mi libro analizo terminológicamente por eso hablo de método filológico una serie de conceptos que son propios de la tradición americana y que no existen en español por un lado existe el gunfighter por otro lado existe el gunman por otro lado existe el shit por otro lado existe el good bad boy que esa es una figura más bien mitológica del cine el buen chico malo el que se obliga a hacer cosas malas pero tiene buen corazón y después la figura del bad man o literalmente el matador de hombres el asesino el sicario hoy día lo llamaríamos el terrorista que mata porque le pagan o sea mata a sueldo de un gran varón ganadero que quiere expulsar a un granjero cosa que se ve en muchas películas por ejemplo en Shane Horizontes de Grandeza de George Stevens o que mata a nombre del ferrocarril como se ve todavía en la película Sin Perdón donde el personaje de Bopin Inglés que hace Richard Harris pues es un individuo que se dedica a matar chinos porque los chinos quieren derechos no los chinos una vez que han acabado de hacer los grandes ferrocarriles porque eran la mano de obra más barata más dura más resistente que menos comía y más fuerza tenía pues evidentemente el ferrocarril dice bueno esta gente no se les da ningún derecho y como ya no van a volver a China lo que hay que hacer es literalmente matarlos a todos entonces pues eso es así de claro y había individuos que trabajaban de sicarios y cobraban pues a tanto el muerto pues 250 dólares si matas a un chino o si matas a un mexicano 300 o si matas a un indio evidentemente es como el ejemplo de las cabelleras la introducción de arrancar cabelleras existía entre los indios pero quien lo fomentó fueron los franceses y los ingleses en la famosa guerra franco-india de 1755 a 1761 para que las tribus aliadas los siroqueses de los británicos los hurones de los franceses demostrasen que realmente estaban siendo aliados y que estaban haciendo pues eso no prisioneros sino digamos genocidio eliminación étnica entonces estudiamos también la guerra civil que en alguna manera es una guerra estratégicamente del siglo XVIII pero tácticamente es del siglo XX y se me entienda la metáfora se utilizan ya armas muy modernas para la época por ejemplo el fusil Minier aunque es de abancarga tiene ya un gran alcance hay batallas de 20, 30, 40, 50 mil muertos las balas de la época eran explosivas con lo cual no había medicina entonces cualquier impacto suponía amputación inmediata de una pierna o de un brazo muerte por septicemia y el norte no tiene los mejores generales pero gracias a la tecnología gana la guerra civil lo que más llama la atención en la mitología americana es como los sureños siendo menos pudieron aguantar cuatro años los sureños evidentemente pagaban las armas a Inglaterra pues con con balas de algodón con materias primas porque no su dinero el dinero confederado no valía nada y los subcontratistas lo que querían era algo que tuviera valor en Europa entonces tienen que pagar con materias primas lo cual suponía hacer trabajar a los esclavos muchísimo más para poder pagar con materias primas y eso se ve muy bien en lo que el viento se llevó como los confederados tienen con ayuda de los británicos tienen barcos de vapor intentan romper el bloqueo lo que se llamó romper la operación anaconda es decir la unión lo que trató fue de asfixiar como una gran serpiente a todos los estados del sur bloquear totalmente su economía quemar todas sus cosechas matar todos sus ganados es decir una especie de Big Creek creo que se dice así en alemán es decir una guerra total y además una guerra rápida una guerra relámpago siempre se dice que la guerra relámpago la introducen los generales alemanes en la segunda guerra mundial bueno pues el antecedente de la guerra relámpago lo tenemos ya en Sherman cuando toma Georgia y eso sí se ve en parte aunque muy mitificado en lo que el viento se llevó eso hay que decirlo la batalla que hace de parte luz es la batalla de Gettysburg que fue una batalla tan sangrienta donde hubo cargas heroicas como la carga de Pickett donde murieron todos o sea no llegó nadie a la trinchera del enemigo porque murieron todos o sea todos en esa batalla ya se utilizan rifles de repetición con cartucho metálico como el Spencer ya hay unidades de francotiradores con rifles sharps de cartucho de papel pero ya de retrocarga como la unidad del Giran Berdan es decir estudiamos todo todo al máximo detalle estudiamos toda la gama de mosquetes rayados fusiles mini E todos los modelos de carabinas algunas de los más de diseño de los más estrambóticos analizamos y describimos 30 modelos distintos de carabina 30 o 40 modelos distintos de revólver los confederados eran tan pobres que tuvieron que fundir las campanas de las iglesias para fabricar los armazones de los revólveres por ejemplo eso pasó en la ciudad de Meicon en Georgia en el estado de Georgia o sea no tenían acero y tenían que hacer los cañones de las armas de los revólveres que eran copias del Col Navy de Col pues los tenían que hacer con hierro dulce porque no tenían acero simplemente no tenían tecnología lo máximo que llegaron fue a importar fusiles de francotirador Whitworth del ingeniero Whitworth británico que los pagaban a precio de oro y bueno tenían tan buenos tiradores y tan buenos jinetes que por ejemplo el general Sedgwick o alguno más fueron abatidos a 900 metros es decir que la figura del francotirador surge en la guerra de secesión americana lo más importante es que ahí surge ya la figura del forajido si habíamos hablado que en los preludios de la guerra existen ya actos terroristas igual que hubo actos terroristas en España aunque no se quieran llamar así en el año 33 y 34 entre unas facciones y otras pues en Kansas hubo auténticas matanzas entre los piernas rojas y los jayhawkers los cetreros de cotorros unos eran abolicionistas y otros eran esclavistas porque la ley teóricamente decía que cuando un estado entraba como esclavista el siguiente estado tenía que entrar como anti esclavista o estado libre claro como California entró como estado libre y era riquísima porque California era una mina de oro total en un momento en que toda California era rascar debajo de cualquier árbol tocar piedra en cualquier riachuelo y todo era oro pues evidentemente la guerra civil era inevitable lo más grave es que la guerra civil siguió moralmente subsistiendo después de que la unión triunfase es decir los confederados quedaron derrotados militarmente no ideológicamente cuál fue la válvula de escape ir a colonizar el oeste exterminando a los indios y ahí surge la figura del outlaw del forajido el soldado que había estado alistado muchos de ellos aunque fueron insultados y muy maltratados no se les aplicó el concepto de forajido pero el que había pertenecido a unidades irregulares o sea los que habían sido guerrilleros como Quantrill y su unidad o Blood Bill Anderson el sanguinario Bill Anderson a esos no se les concedió tregua entonces aunque la guerra acabó se les siguió considerando forajidos y sabían que tenían que entregarse para ser fusilados evidentemente no se entregaron y ahí surge la figura del outlaw el que prefiere morir matando porque sabe que si se entrega no le van a aplicar ninguna ley de amnistía aunque la guerra ya haya formalmente acabado teóricamente acabado cuando Lee se rinde en Apomatox en Kurt House y en 1865 firma la rendición de hecho Lee para los incluso para los generales de la Unión es un gran héroe porque era un gran gran militar posiblemente los mejores generales los tenían los confederados uno de los generales más mitificados porque realmente lo merecía fue Stonewall Jackson muro de piedra Jackson que murió por fuego amigo un tiro que ya se suponía amputar una típica septicemia y murió incluso el presidente de la confederación Jefferson Davis fue bien tratado fue hecho prisionero pero bien tratado ahora los que habían formado parte de guerrillas paramilitares fueron considerados vamos a llamarlo con conceptos de hoy día terroristas y entonces para esos no hubo rendición entonces ahí surge la figura del forajero de Missouri que se tiene que ir al oeste que se tiene que ir al oeste también estudiamos cómo el ferrocarril da lugar a que a partir de 1865 la colonización sea mucho más rápida es decir si antes atravesar todos los Estados Unidos hasta el Oregón Británico que después pasa a ser de Estados Unidos lo que ahora son los estados de Washington Oregón Idaho Montana Wyoming si antes suponía salir en marzo y con mucha suerte llegar antes de las nieves llegar antes de noviembre después en semana y media para la gente que era muy muy rica podías atravesar toda la nación de costa a costa es decir a partir de 1869 surge el primer ferrocarril transcontinental donde para la Unión Pacific que surge en el empalme de Omaha trabajan los irlandeses y para la Central Pacific trabajan los chinos traídos de Cantón fijaros si fue una labor titánica que los chinos tuvieron que hacer más de 11 túneles mientras que los de la Unión Pacific que atravesaban todas las praderas centrales solamente tuvieron que hacer cuatro túneles había tal competencia entre ellos que era a ver quién tendía más tramos de raíles cada día evidentemente la mortandad entre los obreros fue tremenda fue tremenda porque se trabajaba de estajo y ahí aparece por ejemplo la figura de Buffalo Bill porque se vio que matando bisontes se hacían varias cosas se daba de comer a los obreros del ferrocarril se reducía la posibilidad de que los indios se reprodujeran porque se les obligaba a morir de hambre y por otro lado se dejaban tierras libres grandes 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 extensiones de territorio libre que antes se consideraban territorios estériles pero que tenían una hierba excelente para meter el ganado tejano con lo cual se mataban pues eso tres pájaros es un tiro todos los sureños emigraron hacia Texas porque cuando llegaron a sus tierras vieron que fruto de la guerra total fruto de la guerra relámpago fruto de esa guerra relámpago no les había quedado nada o sea gente que habían sido pues eso capataces o que habían sido terratenientes o que habían sido aristócratas tuvieron que convertirse en cowboys estaban totalmente empobrecidos y ahí surgen por un lado las guerras con los indios de las pladeras centrales y como se hace esa guerra pues por dos vías la primera exterminaron los bisontes yo aquí doy todos los datos desde 60 millones de bisontes que había o se suponía que había antes de la llegada de Colón después en 1835 millones después en 1830 42 millones o sea 42 millones después en 1850 32 millones a partir de 1865 en 17 millones y medio bueno en 1890 quedaban 500 bisontes se desarrolló se desarrolló toda una industria armera con fusiles muy potentes de la marca Sharps y Remington para matar bisontes a distancias de 200 300 400 500 metros fue toda una industria que además permitía desarrollar la industria del cuero pero los cadáveres de los bisontes por millones se dejaban pudrir en la padrera con los cuales los indios no entendían absolutamente nada se revelaban hubo dos grandes tratados el tratado del árami de 1851 que evidentemente se violó en cuanto acabó la guerra de secesión y el segundo tratado el tratado de 1868 también del árami que rápidamente se violó por los propios americanos cuando se descubrió oro en las tierras sagradas de los Lakotas también llamados Sioux por los franceses que eran las Black Hills las colinas negras de Lakota aquí hay que yo también ahí introduzco la doctrina de la religión de Gustavo Bueno todas estas tribus practicaban una religión primaria con componentes animistas y totemistas para ellos su animal divino su animal sagrado era el bisonte entonces exterminarlo no era solamente exterminar su alimento era exterminar su religión con lo cual ellos estaban dispuestos a morir matando pero evidentemente cuando se desarrollan las armas de repetición y los rifles de repetición y las pistolas y los revólveres de cartucho metálico o sea cuando se desarrolla la cartuchería metálica y las armas de repetición con que el ejército no usó armas de repetición el ejército por cierto utilizó una carabina de muy poca calidad el Springfield Trap Dur monotiro pues evidentemente la vida de los indios estaba contada sucede el episodio de la famosa batalla de Anteliojor que todos hemos visto en donde Caster que era un megalómano la pierde precisamente porque comete un montón de errores tácticos pero no como se ve en las películas porque los indios estuvieran mejor armados que los blancos jamás los indios tuvieron mejor armados que el ejército es verdad que algunas tribus pudieron acceder a algunos caudillos indios a algún rife de repetición pero desde la época inglesa había una política de fabricar armas de baja calidad bien en Birmingham o bien ya en factorías de Pensilvania para trocarlas por pieles con los indios con lo cual a los indios siempre se les intercambiaban armas obsoletas muy muy obsoletas pues fusiles de chispa o de pistón monotiro pero claro de los que usaban los primeros pioneros cien años antes entonces evidentemente no había posibilidad en cuanto se desarrollaron las armas de repetición mientras las armas eran daban carga los colonos evidentemente tenían mucho miedo porque un indio te podía lanzar diez flechas en lo que tú recargabas un rifle daban carga te carga por la boca pero en cuanto se desarrollaron las armas de cartucho y fuego central que podían hacer diez o incluso quince disparos por minuto si hablamos por ejemplo de un rifle Remington o de un rifle Sarge la muerte de los indios estaba cantada entonces nosotros analizamos todas las armas una por una analizamos en qué películas aparecen esas armas y precisamente cómo esas películas falsean totalmente la realidad interhistórica nosotros constantemente en nuestro libro estamos confrontando por un lado lo que es la historia fenoménica en su dimensión interhistórica o sea los detalles de esa interhistoria que nunca aparece en los grandes libros de historia que lo que analizan es las biografías de los presidentes o los ciclos económicos pues por ejemplo sí en 1873 hubo un gran crack económico casi como el crack del 29 pues eso obligó a los barones ganaderos a hacer más extensiones de terreno ¿cómo se hacían con esas extensiones de terreno? por un lado expulsando a los granjeros por otro lado en 1876 1777 se inventa el alambre de espino se acercan los terrenos con lo cual ni los granjeros ni los indios o sea los granjeros pues libran también sus luchas contra los grandes barones ganaderos que son casi señores feudales porque tienen ejércitos de sicarios pagados para matar a quien ellos digan así de claro y el ferrocarril lo mismo van avanzando y entonces a los colonos que se habían asentado sin derechos de propiedad le dicen te compro esta tierra por este dinero si me aceptas el precio bien si no te elimino o sea es la política de extorsión pero no solamente de exterminio de los indios sino de extorsión del más débil por ejemplo el granjero el individuo que vivía de una agricultura de su existencia y que tenía pues eso dos cerdos una vaca para la leche unas gallinas y poco más a ese también lo hemos visto en muchas películas pues evidentemente toda la formación de Estados Unidos es una formación donde hay solidaridad entre los débiles sí pero de lo que predomina es la violencia del fuerte la ley del más fuerte y después en los dos últimos capítulos es donde más estudiamos dos de los grandes mitos de la cultura americana actual no hay más que ver una película como Manchería que bebe de ahí dos de los grandes mitos de todo el siglo XX pero que remitan a la interhistoria del siglo XIX que es el mito del vaquero del cowboy que no deja de ser una traslación cultural de la cultura mexicana y de la cultura española toda la cultura vaquera pasó de Salamanca y Andalucía tal y como se vivía evidentemente en el siglo XVI y XVII y XVIII a lo que después fue México con su independencia pero rápidamente los llegados de otras partes cuando ya Texas pasa a ser de Estados Unidos a partir de 1845 porque como república independiente solo dura nueve años de 1836 a 1845 a partir del tratado de Guadalupe Hidalgo México queda como una nación totalmente empobrecida a la que se le ha robado la mitad de su territorio o más todo el sudoeste pasa a ser Estados Unidos a partir ya digo del tratado de Guadalupe Hidalgo donde siempre que es una ley histórica como ya sabía Heráclito siendo el padre de todas las cosas la guerra pues evidentemente la paz que se impone es la paz de la victoria es decir la paz que le conviene a Estados Unidos y entonces todos esos millones tres millones y medio de vacas cornilargas que eran de origen español en última instancia pues se extienden a través de las rutas ganaderas y el cowboy es uno de los grandes mitos del cine pero el cowboy es un simple peón es un simple peón es un pobre desgraciado que la mitología primero con las dime novels o sea las novelas de 5 centavos o de 10 centavos parecidas a los cómics después con el con los espectáculos circenses de Buffalo Bill y de Pauly Bill entre 1880 y 1910 y después ya con las primeras películas mudas y después con las sonoras se van conformando como mitología que tiene esa fase primero novelas después el circo tanto de Buffalo Bill como de Pauly Bill como de otros periodistas que financian digamos circos el espectáculo circense donde los cowboys junto con los indios juegan un papel importante y la figura del cowboy evidentemente se eleva a los lanteres de la mitología además hay que ver una canción como Ghost Riders in the Sky que la canta Bull Eves un gran actor que trabaja por cierto en Horizontes de Grandeza que es una canción que se cantó por primera vez en 1948 donde aparecen como los grandes centauros lo dice claramente Joseph Gerrosa pues el cowboy es el Robin Hood de la cultura americana o sea los ingleses tienen a Sir Walter Scott y tienen el mito de Robin Hood bueno pues los norteamericanos los estadounidenses quiero decir los canadienses en vez de tener la figura de Robin Hood o aquí en España tenemos la figura literaria de Don Quijote y Sancho Panza ellos tienen la figura del cowboy pero el cowboy era un siempre asalariado que como mucho como mucho como mucho ganaba 30 dólares al mes y eso si era muy bueno eso si era muy bueno en su oficio pero es el prototipo del individuo gallardo fuerte valiente independiente libre que tiene su propio código moral que no acepta que nadie lo compre que desprecie el dinero que el dinero lo va gastando según lo va ganando con lo cual nunca ahorra nada y evidentemente el cowboy no es un gran tirador tiene armas de segunda tercera o cuarta mano obsoletas que son excedentes de la guerra de secesión o sea revólveres de pistón hasta 1880-85 con lo cual todo lo que se ve en las películas es mentira es anacronismo un cowboy no perdía el dinero disparando una lata ni enseñándole a disparar una lata a un amigo porque eso sería pues como bueno pues eso como tirar el dinero por la ventana o sea eso es imposible ya la polva resuelta y las balas cuando eran cartuchos de papel eran caras cuanto más la cartuchería metálica la cartuchería metálica se la podían permitir los que vivían de matar estuvieran al lado de la ley que estuvieran fueron forajidos sheriffs marshal federales o deputy marshal o sea lo que llamamos un alguacil o ayudante de un sheriff porque eso sí tenían un sueldo un poco mayor y aún así todo no perdían el tiempo ni disparándole a una moneda como se ve en winchester 73 ni disparando a una lata ni disparando a una botella todo eso son tonterías que vienen del circo que ya inició buffalo bill en el circo que hizo dos giras por europa hizo giras una primera gira a finales muy a finales del siglo XIX y otra en 1905 estuvo hasta en barcelona donde se le murió un indio de la compañía de él de muerte natural y buffalo bill es el prototipo de individuo que se pasó la segunda mitad de su vida representando como teatro lo que supuestamente había hecho en la primera mitad pero a partir de guiones que le escribió un periodista Ned Bondline que es un apodo de un periodista que se inventaba historietas es decir que todo lo que él hace en el circo lo hace como representación de algo que previamente es falso que previamente es falso si se dice bueno buffalo bill mató a mano amarilla no buffalo bill mató a un pobre desgraciado que se dejó matar y que fueron a fotografiar como lo mataba igual que el rey Leopoldo de Bélgica tenía metidos igual que tenía pues en unas jaulas leones o elefantes tenía a los negritos como si fueran animales igual igual y entonces ese mito del cowboy lo estudié muy bien a partir de la obra de un alemán Steinmel que estudia el mito del cowboy por ejemplo una de las características del cowboy es que su seña de entidad es el caballo un cowboy andando no se piensa porque no sabría ni andar por eso los cowboys desarrollan un odio tremendo al ovejero es decir una de las diversiones de los cowboys era eso sí fue cierto matar a los ovejeros que además solían ser individuos que iban a pie y mexicanos o sea que doble razón para matarlos el mexicano era lo más inferior del inferior la jerarquía era la siguiente was blanco angolosejón y protestante después irlandés que como católico ya era considerado por el derecho de ser católico inferior después el mexicano a los que se les insultaba llamándolos grasientos o cebosos porque eran los que se encargaban de engrasar los ejes de las carretas y hacían siempre los peores trabajos cuando trabajaban en una ruta ganadera o en una ruta de transporte o sea eran considerados inferiores puesto que en México se les quitaron todas las concesiones mineras el primer forajido que aparece como mutlado y desesperado es un mexicano que es Joaquín Burrieta porque le mataron a un medio hermano de él violaron a su mujer y cuando fue a pedir justicia a un tribunal ya formado por anglosojones recién llegados a California desde el este pues no solamente no lo hacen caso sino que lo azotan dos y tres veces entonces claro no le queda más remedio que convertirse en un forajido porque haga lo que haga lo van a matar y ahí aparece la figura del desesperado bueno de hecho cuando lo mataron pues la cabeza de Joaquín Burrieta y de Jack Tresdedos y de otro compañero se metieron en alcohol para que todo el mundo las viera o sea pues eso se exhibieron por toda California y se pagaban sumas por ver la cabeza de un mexicano pues como quien ve la cabeza de un león o de una pantera porque un mexicano era un ser inferior y ahí la teología calvinista por el menos hecho de ser mestizo claro mexicano es el individuo que es mestizo de español e india entonces por el menos hecho de ser mestizo y tener una gota de sangre india o una gota de sangre negra pues ya eras considerado inferior eso de alguna manera también lo resalta la película La esclava blanca de Raúl Wals o sea una mujer por muy blanca que fuera si tenía un tatarabuelo negro ya era motivo para que no viviera en un barrio de blancos o para que lo máximo que pudiera ser era pues ser fregona en una casa o cocinera y eso fue cambiando claro en Estados Unidos pero fue cambiando a partir de Luther King de Malcolm X y de todas las luchas que se supuso claro y matanzas que se supuso evidentemente y entonces ese odio al mexicano ese odio al indio entonces es claramente jerárquico los guabs los irlandeses los mexicanos y ya lo último lo más inferior es el indio que no es considerado ni ser humano porque se considera que no tiene alma al no tener sentido de la propiedad para un protestante la idea de alma va ligada a la propiedad un individuo que entiende que un árbol tiene alma porque claro los indios son animistas entonces no entendían por qué se talaban los árboles o por qué se cortaba la hierba o por qué se almacenaba la hierba para las vacas no entendían por qué se exterminaban los bisontes o se mataban a los osos o se exterminaban a los lobos como no entendían o sea la disparidad de una cultura protestante y una cultura del salvajismo superior es tan grande que era imposible entonces entonces el propio Sherman y Sheridan lo dicen la mejor manera de tratar a los indios es exterminarlos y yo lo pongo en mi libro con las textos y las citas concretamente de eso un hermano del general Sherman que es senador lo dice la única manera de ser piadosos con estos individuos es ir poco a poco eliminándolos es ir poco a poco siendo piadosos con ellos pero entendiendo por piedad el exterminio de hecho los nazis más de una vez reprocharon a los americanos que no estaban ellos para darles lecciones de moral esto con independencia evidentemente de lo que fue el gran genocidio de los judíos en los campos de concentración pero evidentemente eso se lo dijeron a los americanos porque habían aprendido de ellos evidentemente entonces por un lado tenemos el mito del cowboy que es un mal tirador no es un buen tirador de hecho los cowboys valoraban por ejemplo que un individuo supiera cantar que cantara bien o contara buenas historias que contara buenas fábulas porque se entretenían con eso o que supiera arreglar su propia cincha o arreglar que tuviera habilidades manuales y por supuesto había una gran solidaridad entre los cowboys porque la vida de ellos manejando rebaños de 1500 vacas pues dependía de lo eficaz que fuera de la pericia que tuvieras en manejar al rebaño en domar los caballos en manejar la remuda de caballos por ejemplo si había una estampida nocturna como se ve en la película Río Rojo de Howard Hawks entonces había una gran solidaridad el único mundo o submundo como comunidad no como sociedad por utilizar la distinción entre comunidad y sociedad de Tonys Gemenshaft Gesselshaft el único mundo donde no hubo racismo precisamente porque no se podían permitir ser racistas fue en el mundo de los cowboys casi todos los negros que sobrevivieron o entraron en el ejército a formar parte del 24 de infantería o del noveno y décimo de caballería donde había un gran espíritu de cuerpo y aunque eran maltratados sobrevivían por lo menos sobrevivían matando a los indios con lo cual los más marginados acababan con los que todavía eran más marginados que ellos es una política típica de los Estados Unidos que también la aplicaron por ejemplo con Pinochet Pinochet quieres estar en el poder ya sabes a quién tienes que matar de tu gente y así de claro los matas tú no los voy a matar yo te doy las armas nosotros desde la CIA y el FBI no sabemos nada no hay ningún papel oficial pero tú te encargas de eliminar a la gente que bloquea los intereses de Estados Unidos en Chile bueno pues eso pasó en aquella época noveno y décimo de caballería los soldados negros eran los soldados más disciplinados y los menos reconocidos cualquier soldado cobraba un sueldo mínimo mucho menos que un cowboy un cowboy cobraba un sueldo muy bajo 30 dólares como mucho un soldado blanco cobraba 12 dólares al mes que en un día ya se lo habían gastado de alcohol y prostitutas el soldado negro simplemente por ser negro cobraba 10 dólares al mes y así durante muchos hasta bien entrado el siglo XX y como máximo podía llegar a ser sargento primero que es lo que yo estudió en esta película el sargento negro que era sargento de primera no podían ascender porque se partía de que no tenían inteligencia un soldado negro como mucho puede obedecer pero pesar no puede y si piensa no lo dejamos pensar el soldado que piensa se le elimina entonces como mucho podría ser sargento de primera o sea mandar un batallón de nueve hombres no más y en el mundo de los cowboys no había racismo precisamente porque de la habilidad de cada hombre dependía la conducción de ganado claro rebaños de 5.6.000 vacas eran inmanejables lo máximo que había eran rebaños de 1.000-1.500 vacas aquí cuento todas las rutas que había la ruta de Sedalia la ruta de Godnay la ruta de Chishun la vieja ruta Showny donde claro salían en marzo solían llegar en verano llevaban tres meses pasando penalidades siempre había algún cowboy que moría bien por la mordedura de una serpiente bien porque se cabía del caballo y lo pateaban las vacas o lo pateaba su propio caballo cuando los cowboys llegaban a una ciudad ganadera que no eran más que billorrios de cartón y tela todo eso que se ve en las películas de grandes saloons es mentira eso ya es de principios del siglo XX pues ciudades como Cadwell Wichita Abilene pues eso Dos City Newton bueno Dos City fue lo llamaban el infierno en la tierra un individuo que dijo si yo tuviera Dos City y el infierno yo viviría en el infierno muy bien pero alquilaría Dos City porque no había ni ley ni esperanza para los más débiles entonces no había mujeres apenas decentes las pocas mujeres decentes que había estaban casadas y vivían en otra parte del barrio entonces en todas las pequeñas ciudades había el barrio de los puritanos y el barrio donde vivían los maldecidos por Dios y claro los cowboys preferían estar en el barrio de los maldecidos por Dios que era el barrio donde había tabernas saloons que a su vez actuaban como burdeles y otra gran profesión era ser sheriff que además llevaban comisión de las prostitutas es decir que los sheriff eran tan peligrosos y tan perversos como los forajidos de hecho una de las características de la conquista del oeste es que a nadie se le preguntaba por su pasado con lo cual un individuo que era un delincuente en esta ciudad 500 kilómetros más al oeste podía actuar perfectamente como agente de la ley porque lo esencial de un agente de la ley es que los demás le tuvieran más miedo con lo cual había que ser más duro que los propios duros había que ser más duro que el forajido que el desesperado que el outlaw o que el batman o sea que el sicario entonces un individuo que era sicario a la vez podía ser agente de la ley incluso hubo individuos que a la vez ejercieron los dos oficios en esta ciudad hago de agente de la ley y me atengo a lo que me manda digamos el alcalde o la comisión municipal y allí en este pueblo a 20 kilómetros a 15 millas pues hago de sicario de un individuo que me paga mucho más y además llevaban parte en todos los negocios del juego del falo del póquer y llevaban su parte proporcional de las prostitutas porque la prostituta que no le daba su parte pues evidentemente ya sabía lo que le quedaba tanto hombres de la ley como hombres como forajidos lo que tenían eran amantes ocasionales el matrimonio era algo que casi no existía el matrimonio legal pues existía entre los pequeños granjeros que formaban comunidades familiares pero el forajido lo que tenía era amantes ocasionales que las dejaban y las cogían según les convenía y cuando tenían que huir de un territorio porque los buscaba ya la ley que llegaba allí la ley pues iban hacia el oeste 500 kilómetros más al oeste allí no había ley nada más que la ley del revólver la ley del más fuerte la ley del más matón otra figura clásica y prototípica del oeste es la del taúr del que vive de jugar y evidentemente si tú le dejas ganar siempre no va a sacar la pistola de Ringer si no lo dejas ganar te va a matar en el acto evidentemente estas cosas sucedieron mucho menos mucho menos en la intrahistoria de lo que después el cine reconstruye como verdadera mitología aunque sea una mitología falsaria es verdad que hubo un periodo ahí entre 1870 y 1880 con una serie de ciudades ganaderas que eran un auténtico infierno en la tierra también durante la época de la construcción del ferrocarril hubo ciudades que se levantaban en un mes y desaparecían en un mes hubo una ciudad que llegó a tener 10 bares llegó a tener hasta casa del juez llegó a tener hasta escuela y al mes siguiente desapareció y no quedó nada no quedaban ni los cimientos porque eran ciudades que se hacían de lona y de tablas y la llamaban hill o wills el infierno sobre ruedas porque allí lo único que había era alcohol matarratas y prostitutas y las madames eran las primeras que contribuían a la prostitución cuando las prostitutas llegaban a zonas por ejemplo marítimas como Nueva Orleans que era el foco por donde penetraban las prostitutas de lujo que venían de París pues ahí las adiestraban para el ejercicio de la vida sexual y evidentemente las madames llevaban su cuota todas llevaban su cuota de dinero o sea que ahí no perdía nadie por eso muchas eso sí se ve en la biografía del Laude Casdon de Guayater muchas prostitutas se suicidaban con laudano que no deja de ser un derivado del opio como la morfina porque lo normal es que un sheriff o un forajido pues tuviera amantes a lo largo de un año o sea a lo largo de su vida desde que se iniciaba sexualmente hasta que lo mataban porque llegar a los 40 años era algo dificilísimo en ese tipo de vida estuvieras a un lado u otro de la ley de una ley que prácticamente no existía porque además todos los jueces estaban comprados o bien por los baronados ganaderos o por los dueños del ferrocarril entonces las sentencias que dictaban variaban de lo untados que estuvieran de quienes pagase entonces dictaban sentencia y liberaban a un individuo que acababa de matar a cinco delante de él su cara y a otro que era un pobre vagabundo que pasaba por allí lo metían en la cárcel dos años o sea los jueces eran todos corruptos y la mayoría de los hombres de la ley también que eso se ha exagerado sí también hubo jueces muy justos el famoso juez de la gorca y también hubo pues sheriffs insobornables que eran capaces de perseguir un hombre mil kilómetros por un desierto hasta dar con él o sea lo atrapaban por cansancio esa mitología se ha construido ¿dónde? en el cine en el cine por eso el western es la mitología que sirve de vehículo ideológico a la propia identidad imperial de los Estados Unidos el último capítulo no lo dedico a los cowboys lo dedico precisamente a la figura dual del hombre que maneja las armas igual me da que sea un deputy marshal un marshal federal que sería el que más ganaría porque si ya venía respaldado desde Washington matar un marshal federal era el mayor delito de hecho en la película siempre a don se dice de William Money el personaje que interpreta Clint Eastwood llegó a matar a un marshal federal evidentemente quien mataba a un marshal federal no le quedaba más que a la horca después estaban los ayudantes pero es que un ayudante podía ser un individuo que era ayudante en una ciudad porque quería porque lo elegía un sheriff de ayudante pero a su vez tenía un negocio sucio de tráfico de mulas o de yeguas o de caballos con otros amigos o sea que todo el mundo tenía dos o tres negocios para los que poder vivir porque los sueldos eran ínfimos entonces para poder vivir medianamente bien y tener relaciones sexuales y poder pillar todos los días una borrachera había que tener dos o tres o cuatro trabajos de eso hay cuento dos prototipos el prototipo de Wael Wilhico que es el prototipo de hombre de la ley y en el que se dice que sí realmente se había de duelos hubo un duelo en 1865 con un tal David Stutt porque Wael Wilhico perdió las cartas y el otro le dijo bueno pues emprenda me quedo con tu reloj de oro y él le dijo no lo saques por la calle porque me humilla el otro lo anduvo presentando y entonces pues fue en 1865 a las tres de la tarde por ahí tengo el día y la hora y todo pues el otro con un disparo de su colonia a 75 yardas le acertó entre la quinta y la séptima costilla y lo mató en el acto eso es lo más parecido a un duelo porque los duelos en Europa sí existían entre la aristocracia británica pero estaban totalmente regulados y pautados tenía que haber unos padrinos tenían que haber unas normas incluso había un código de duelo para los británicos o para los franceses después en Francia e Inglaterra se prohibieron pero bueno entre ciertos aristócratas llegó en Europa digo a haber duelos hasta 1850 lo que se llaman duelos nunca existieron en el far west o sea se mataba de la manera más rápida tradicionera y expeditiva la única excepción fuese que hubo entre David Stutt y White Bill Hick entonces White Bill Hick cogió fama de matador de hombres para unos era un desesperado para otros era un gran agente de la ley porque todos le tenían miedo tanto miedo le tenían que solamente con llevar sus dos colneivial metidos en un fajín rojo pues ya los dejaba tan asustados que no se atrevían con él claro eso lo convirtió en un poco pues obsesivo y casi psicópata porque tenía que caminar siempre de espaldas a las paredes dormía debajo de la cama en la cama extendía una serie de papeles de periódico porque claro todo el mundo pagaba por matar a White Bill Hick a ver quién mataba a White Bill Hick una de las realidades históricas que aquí se cuenta en este libro y fue cierta es que White Bill Hick en un tiroteo llegó a matar a otro policía ayudante de él porque estaba empezando a tener problemas de visión se sabe durante mucho tiempo se dijo que era glaucoma después se supo que no era glaucoma era tracoma de vista y entonces a partir de los 35 años ya era un hombre acabado ya era un hombre acabado ya era un hombre acabado porque además tenía muy mal perder en las cartas aunque jugaba muy mal los demás llévate hasta el pote porque si no tiraba de cuchillo y era un hombre tan meticuloso que todos los días practicaba con su revólver todos los días disparaba todos los días limpiaba las chimeneas donde se ponen los pistones del revólver todos los días los recargaba incluso siguió siendo fiel a las armas de avancarga cuando ya existían modernos revólvers de retrocarga porque era un hombre que era muy rápido en el saque pero los tiroteos reales del oeste real eran a muy corta distancia con premeditación y alevosía hombres como John Wesley Harding que tenían un perfil totalmente psicopático se hacían chalecos iban a un sastre y encargaban un chaleco con bolsos interiores para sacar en una mesa de juego y disparar a un metro dos metros tres metros cuanto más cerca mejor o sea no había duelos era matar de la manera más rápida e impune como haría un terrorista que espera a un policía pues yo que sé en un cruce o en un semáforo o sea no había código del honor Dominique Benet habla del código del honor en su obra Les Agnes Américaines porque lo relaciona con ese revival que hubo en los años 70 por reivindicar la autodefensa en Francia ligado a películas de Michael Wiener como Yo soy la justicia o yo el justiciero que interpretó Charles Bronson evidentemente la mayoría de Francia lo que dijo es que esas películas eran neofascismo además de la figura de Walville Heacock y de cómo fue muerto en Deadwood en 1876 analizo toda la saga de los hermanos Ear del que el más famoso es Wyatt Ear aunque el que más entendía de armas era su hermano mayor Virgil Ear y realmente bueno el biopic que se hace con Kevin Costner el protagonista de la nación de Wyatt Ear no está mal es de lo más parecido a la biografía que se sabe pero ¿por qué se hizo el famoso Wyatt Ear? pues por una falsa biografía que hizo Stuart en el Lake y que la sacó publicada en 1931 Wyatt Ear murió en 1929 fue el único de los que sobrevivió de aquel famoso tiroteo en Tombstone que fue el famoso duelo en O'Key Corral en octubre de 1881 bueno aquel tiroteo no fue un duelo fue un tiroteo a cortísima distancia en 30 segundos y con 30 disparos yo ahí doy los detalles pues Wyatt Ear llevaba no un Cole como salen en las películas sino un Smith Wison modelo América número 3 Wyatt Dog Holiday su íntimo amigo que ese era un taur no era un hombre de la ley simplemente le dieron una placa en ese momento de agente para que para que digamos tuviera un mínimo respaldo legal que después tampoco tuvo llevaba una escopeta de cañones recortados y llevaba un un peacemaker o sea un peacemaker que es el Cole 45 ahí doy todos los detalles de las sucesivas venganzas todos los que habían atentado contra los Sears fueron muriendo poco a poco en muertes muy muy aparentemente muy extrañas pero el código el que hierro mata pues a hierro muere el único que sobrevivió fue Wyatt Earp y después siguió con su con la última amante que tuvo con la que ya se estabilizó y llegó hasta 1929 la biografía de Stuart Anderley es totalmente falsa se basa en los recuerdos que el viejo Wyatt Earp le contó es verdad que Wyatt Earp le dijo no la publiques hasta que yo la lea y la corrija Wyatt Earp murió en 1929 el otro la adornó y todo lo que publica es auténticamente falso o sea tiene el auténtico pero eso auténticamente falso o sea todo lo que se publica en esa biografía es falso y esa fue la que utilizaron los guionistas para la primera gran versión que es la de Duelo de titanes de 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 John Ford la película de John Ford o sea que evidentemente estamos hablando de una mitología falsaria de una mitología llena de mitos oscurantistas que son los que dan identidad a los Estados Unidos ¿qué podemos aprender? bueno pues que no hay tal código del honor y que la historia de Estados Unidos sobre todo su intrahistoria en el siglo XIX es una intrahistoria llena de violencia evidentemente llena de violencia la vida del pequeño granjero era tremendamente dura hay una película que si lo refleja bien de Holmesman deuda de honor de Tommy Lee Jones donde se ve como muchas mujeres enloquecían en la pradera esos vastos mares de hierba donde no se veía nada en mil kilómetros de la redonda donde el árbol más cercano estaba a 200 kilómetros donde para ir a una fuente con agua había que ir a 200 kilómetros y que moría el marido y ellas quedaban ahí solas entonces pues simplemente enloquecían de soledad se hablaba del mal de las alturas también de la gente que se quedaba sola en las rocosas yo cuento por ejemplo en el año 1846 la tragedia Donner que eran más inmigrantes alemanes que la única manera que tuvieron que sobrevivir los niños y su madre fue comiéndose a su padre o sea recurriendo al canibalismo de los que se iban muriendo por frío y inanición en esa época claro las armas de chispa pues no funcionaban con el frío en 1846 y al final hago un análisis filosófico filosófico puesto que aparto de que el cine tiene más que ver con la filosofía que con la ciencia el cine es una tecnología pero que opera con ideas es una texas que mantenemos tanto Fajarnés como yo y de alguna manera también por supuesto Pablo Huerga y hago un análisis filosófico de la película Sin Perdón que es una película sobre el presente de Estados Unidos donde Clint Eastwood reflexiona sobre qué pasa cuando se abre la caja de Pandora de la violencia como lo que uno tiene en la vida cuando se inicia la espiral de violencia no tiene nada que ver con lo que uno merece lo que a uno le pasa no tiene nada que ver con lo que uno merece y no hay código que valga cuando comienzan las vendetas podemos poner un ejemplo muy reciente la guerra de Sarajevo sobre la que mucho escribió pues Pérez Reverte no hay más que ver la novela Territorio Comanche o sea lo que pasó en Sarajevo como una familia empieza a exterminar a otra y otra a otra y otra a otra todo por venganzas familiares aunque medien ahí los intereses de Alemania los intereses de Estados Unidos unos sean serios otros sean croatas unos sean creyentes unos sean cristianos otros sean musulmanes pero lo que hay son espirales de violencia bueno pues eso es lo que analiza entonces yo creo que puedo acabar esta conferencia mía diciendo que Clint Eastwood es el más lúcido en la desmitificación de esa mitología que es verdadera como mitología pero es falsa en su contenido es verdadera mitología pero no mitología verdadera sin embargo lo que denuncia Clint Eastwood en Sin Perdón enlaza 30 años más tarde con lo que ya había dicho con esto voy a acabar con lo que ya había dicho John Ford en el oeste cuando los hechos se convierten en leyenda lo que se imprime es la leyenda la verdad histórica no interesa para nadie el propio John Ford decía que para hacer un buen guión hay que estudiar mucha historia pero después hay que olvidarse de la historia y meterse en el guión porque un cineasta no está para dar lecciones de historia para eso están los catedráticos de universidad un cineasta hace otra cosa ¿qué es lo que hace un cineasta? pues lo mismo que hacía Homero ser la memoria de un pueblo porque al pueblo lo educan los poetas cosa que también sabía Aristóteles los poetas o los trágicos y lo dice Robert Duval en una de las citas que pongo yo ahí dice bueno pues los franceses tienen a Moliere los ingleses tienen a Shakespeare podría haber dicho los españoles tienen a Cervantes eso no lo dice nosotros tenemos el western nos gusta o no es lo que tenemos el western pues el mito del pistolero el mito del cowboy el mito del tirador rápido el mito del francotirador o eso o el mito del del francotirador que ya en la guerra de la independencia mataba a un a un general inglés con un rifle de pensilvania de origen alemán aunque fuera fabricado en el condado de Lancaster por ejemplo entonces eso es lo que exponemos en este libro que creo que es el primer gran libro por ponerme yo en mi sitio que creo que lo merezco el primer gran libro escrito por un español donde analizo con todo detalle cómo se va construyendo esa mitología y cómo demuestro la gran diferencia que hay entre mitología y realidad pero también detallo en concreto toda la evolución armamentística y evidentemente no analizo todas las películas que podría analizar porque ya lo hice en otros libros y porque si no este libro sería inacabable evidentemente quiero dar las gracias a la editorial Edad que entendió mi proyecto filosófico que era analizar a través de la idea de frontera móvil doctrina Monroe y doctrina de doctrina manifiesto esos tres elementos que se articulan la intrahistoria la evolución de las armas y la mitología que constituye el western y la mitología y la mitología y la mitología Gracias.